Primera y Moto del Año Turismo 2014, la imponente BMW K1600GT. Entrega el premio Pepe Burgaleta, director de motociclismo, y recoge el premio David Canosa, director de marketing de la división motos de BMW Ibérica. Un año más, nuestros lectores han reconocido como la vencedora de la categoría deportiva a la Ducati 1199 Parigale R Superleyera. Todo un sueño. Entrega el premio Josep Armengol y recoge el premio Daniel Ricor de Ducati España. No ha habido nadie capaz de mover de ese puesto a una moto realmente especial dentro del territorio custom, como es la Ducati Diabel Dark. Recoge el premio de nuevo Daniel Ricor de Ducati España, lo entrega Pepe Burgaleta. La ganadora, un año más, en una categoría que domina con mano de hierro, de momento, es la BMW R1200GS Adventus. Recoge el premio de nuevo David Canosa. Se lo entrega Josep María Armengol. La vencedora, que también lo fue en la subida a Pikes Peak, batiendo todos los récords sabidos y por haber una moto tremendamente rápida en asfalto, con una eficacia fuera de lo común para ser una moto polivalente, es, y es el tercer premio para Ducati, la Ducati Multistrada 1200S Pikes Peak. Entrega el premio Pepe Burgaleta, vuelve a recogerlo Daniel Ricor. Y la ganadora es la KTM 1290 Super Duque, una moto muy espectacular. Recoge el premio Noelia Villar, de KTM España, lo entrega Augusto Moreno de Carlos. La vencedora es una moto realmente de un aspecto arrollador, irresistible, que es la KTM RC125. Recoge el premio de nuevo Noelia Villar, de Marketing Manager de KTM España, lo entrega Josep María Armengol. La ganadora, un año más, una moto que resiste todas las acometidas de una forma absolutamente envidiable, es la Yamaha T-Max, en este caso el modelo 530 ABS. Recibe el premio Roger Ziguera, delegado de ventas de la zona de Madrid y Levante de Yamaha, España, entrega el premio Josep Armengol, director de la revista Scooter Life. Pero esa moto más vendida y ese justísimo reconocimiento es para Suzuki, con la Burman 125. Entrega el premio Pepe Burgaleta y recoge Juan Carlos de Andrés, consejero de presidencia de Suzuki Motor Ibérica.